El fiscal general de la república y el fiscal general adjunto serán electos por el congreso nacional con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros de una nómina de cinco candidatos que presente una junta proponente convocada por la presidenta o presidente de la corte suprema de justicia constitucionalmente el 1 de septiembre deberá haber ya en honduras un nuevo fiscal general y un nuevo fiscal adjunto pero qué pasa si no se elige se rompe o no el orden constitucional no el artículo 80 de la constitución establece que cualquier funcionario público que no haya sido electo por el congreso nacional deberá continuar en su cargo hasta que vaquen las autoridades que se encontraban en ese momento no obstante por las anomalías que hubo en la elección del fiscal anterior se podría también hacer una junta interventora o poner a alguien interinamente que puede ser el fiscal adjunto la junta proponente dentro de los autopostulantes eligió a cinco calificándolos como los mejores ellos son la abogada jenny gabriela almendárez mario alexis morazán marcio cabañas cadillo y joel antonio zavala también pablo emilio reyes de ellos deberá de elegirse al nuevo fiscal general y su acompañante llamado adjunto otra convocatoria no sería constitucional hay que recordar que el congreso nacional tiene un mandato constitucional de apegarse exclusivamente a esa lista creo que tiene también la misión histórica de no repetir los errores del pasado hay que recordar que la elección del actual fiscal se llevó a cabo al margen de lo que establece la normativa no figuraba dentro de la lista de cinco candidatos que en aquel entonces la junta proponente remitió el congreso nacional debe entonces realizar un proceso donde garantice cumplimiento del procedimiento constitucional además posibilita la participación ciudadana en el marco de la verduría social y le garantice al ciudadano a la ciudadana transparencia en el proceso que eventualmente van a realizar es correcto si se sale de los cinco volveremos a lo que pasó hace cinco años o hace diez años y quedaremos en un total retroceso y vamos a tener los mismos resultados y sería una desventaja y una burla para estos cinco que se sometieron a todo el proceso y se les evaluó cada una de sus etapas el tiempo avanza la sociedad civil organizada de honduras pide una sola cosa que se respete la voluntad del pueblo que se escuche la voz del hondureño representada en la constitución de la república donde establece las normas claras que se elija un fiscal general de forma correcta es lo que debería ocurrir yo creo que el congreso nacional y hay todos los partidos políticos deberían actuar con responsabilidad y desarrollar un proceso de elección que se ejemplar y ejemplarizante en el país tienen la oportunidad todavía los diputados y diputadas al congreso de darnos un ejemplo de democracia y tener una elección sana y una elección pensando en el país el 31 de agosto vence el plazo constitucional para que pueda haber electo un nuevo fiscal general y un nuevo fiscal adjunto cada cinco años así lo establece la carta magna de momento suenan tambores de guerra pero según la ley establece no va cara en su cargo oscar fernando chichía hasta que no haya sido electo su reemplazo junto a darwin rodas y julio rivera soy bridele useda para hable como habla televisión digital